¡Hola amigos! Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un capítulo más. Hoy vamos a ir a rodar, vamos a ir a METEPEX para caminar un rato y también para pasar a comer. Y también les voy a contar qué tal me ha salido mi MTD-03 en estos 10 meses que la he tenido conmigo. Así es que vamos a preparar unas cosas para lanzarnos de una vez. ¿Hay lugar para estas motocicletas? ¿De veras? ¿Asignados? ¿Aquí se comparte? ¿En cualquier lado se puede quedar? Digo sí, digo que no haya problema con las grúas y todo eso. Gracias. Bueno amigos, ya llegamos a METEPEX. Los polis no son tan amables. Como los de Malinalco andan como de malas. Este es el lugar elegido para dejar a la MTD-03 en el tiempo de calor. Se va a calentar esta madre. Nunca he venido aquí. Dice que es mercado de antojitos. Entonces voy a aprovechar para ver qué tal está aquí. Y si quieren venir, vean qué onda. Vamos a ver qué hay. Vamos a ver qué hay. ¡Suscríbete al canal! Nos acabamos de subir el caminito que está al lado de la capilla del Calvario y terminamos en este lugar donde hay como unos techitos está aquí como para hacer tus carnes y todo eso está pesadona la subida pero creo que vale la pena, está chido aquí Bueno amigos vamos a empezar pues desde el principio ¿no? Esta motocicleta yo la vi por primera vez en vivo en una rodada que hizo Yamaha Scali en el centro ceremonial Otomi Ese día el camino estuvo bastante tranquilo la rodada muy bien pero llegando al centro ceremonial empezó a llover durísimo y nos habíamos resguardado en uno de los comedores que hay ahí pero como la lluvia no paraba nos pusimos los impermeables y así nos lanzamos a dar el rol al principio éramos los únicos caminando bajo la lluvia pero luego se empezó a sumar más gente nos tomamos fotos, seguimos caminando y pasando un buen rato al final la vista con la neblina y la lluvia le daba un toque especial al panorama pero antes de todo eso le dimos una mini prueba de manejo a una moto demo que habían llevado solo le dimos unas pequeñas vueltas el lugar era una canchita de básquet de hecho de ahí les compartí las imágenes del video de las primeras impresiones de la MT y cuando la vi me pareció súper bonita fue amor a primera vista cuando me subí me gustó mucho la sensación del motor se sentía muy fino, muy suave la postura, la ligereza dije esta motocicleta es para mí tenía la intención de comprar una R3 pero después de ver la MT quedé convencido pasamos el día súper chingón ahí yo iba con Metallica con mis amigos de las RT250 en ese entonces todavía tenía mi RT250 esa misma semana me puse pilas para contactar a las agencias porque la de Yamaha Hizcalim me quedaba muy 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 lejos fui a otras agencias ese día estaba lloviendo traía la impermeable y me veía así medio medio pandrozón llegué a preguntar por la MT me dijeron que si la tenían era la primerita que tenían a la entrada y cuando la vi ¡ah! ¡si no yo la quiero! entonces ya le pregunté que cuáles eran los requisitos cuál era el precio etcétera, etcétera, etcétera y ya como que de medio mala gana me lo apuntó en un papelillo los requisitos que tenía que llevar para hacer el trámite de la motocicleta ya el siguiente día llevé mis papeles para hacer el trámite se tardaron dos días en autorizar el crédito realmente fue muy rápido eso estuvo chido ya me marcó este güey ya fui a dejar el enganche de la motocicleta mi intención era pagarlo con la tarjeta con tarjeta de débito y este güey ahí en la... ¡ah! no se puede solo con efectivo aparte en Yamaha Hizcali habían publicado en su Facebook que tenían promociones tenían varias cosillas que me llamaron la atención y le pregunté a este güey ese día oye que tienen alguna promoción porque vi que tienen cascos y cursos de manejo y este y el otro y me dijo no no aquí no tenemos nada fue como muy cortante así como a tu pinche moto y a la... al final no nos gustó como nos trató este... este compacto aparte este güey ese día me dijo que no la tenían para la entrega inmediata cuando ya me había dicho que sí la neta se portó muy... fue todo un relajo con ese cabrón otro día contacté a Yamaha Hizcali y me lancé a hacer el trámite también fue ahí un poquito medio cansada pero el trato siempre fue muy... muy chido eso fue lo que... lo que me gustó se tardaron como poco más de una semana en entregarme mi MT-03 y ya con placas le dieron un curso de manejo gratis a la pitch la atención estuvo muy chida me la llevaron al trabajo no me cobraron nada aún lo recuerdo como si hubiese sido ayer oh sí lo recuerdo bien lo recuerdo perfectamente eran como las 5 de la tarde cuando la camioneta de Yamaha llegó con la pequeña MT en su interior ya por fin había llegado el momento de la entrega ayudamos a los chavos a poder bajarla sin sufrir ningún rayón para después hacer la revisión de trámite en la que nos aseguramos de que las buses funcionaran que no tuviera ningún desperfecto checar números de serie y de motor y después de todo el papeleo y tomar un par de fotografías con el recuerdo le di su primer rolecito por el estacionamiento de la chamba la campana ya le está ganando el sueño se cansó bastante en la subida ya se están haciendo las nubes de lluvia yo creo que ya nos vamos a empezar a mover para que no nos agarre el agua se me olvidó el impermeable y ahorita les voy a contar si vale la pena o no vale la pena comprar esta motocicleta y sobre eso también les voy a contar partes que me gustan de la MT-03 y los aspectos que no me gustan de la MT-03 para que lo consideren si es que están pensando en adquirir esta motocicleta para venirse a correr aquí en las mañanas está chingón también pero siempre con la mirada al frente siempre la mirada al frente no voy a ser que voltees y vayas a ver a una parejita acá cochándose como campeones por cierto amigos creo que no se los comenté pero la comida si no rifó esto si estuvo bien barata $32 pesos las enchiladas $10 pesos el agua pero el sabor no está chido no, no está chido no se los recomiendo no vengan vamos nada más antes de que nos agarre la lluvia voy a irme amigos debe ser una toma épica de la MT-03 listo amigos vamos a ver como quedaron llegando a la marquesa ya nos tenían preparados unos cuantos charcos y un granizo de campeonato que me congeló las manos y arremetía contra mis muslos así es el entrenamiento que nos da la naturaleza pero hay que seguir sin desanimarse y es que desafortunadamente hay alguien que la pasa más mal que tú y esa fue la pequeña lección que tuve ese día después de ver un trailer cruzado a medio camino que patinó por las condiciones del asfalto y unos metros más adelante también había unos autos que se habían impactado que se habían encontrado Pues ya estamos aquí en la vieja confiable amigos Me vine a dar una vuelta con Dragon Rider Con Mixley, con Rulo Para terminar de contarles lo que me gusta y no me gusta de la MT-03 Vamos a empezar por las cosas que no me gustan Los puntos que no me gustan Que realmente es un poco Lo primero es que de repente los plásticos Como que rechinan un poquito Como que no están tan bien ensamblados Por ejemplo este Se mueve Este de repente como que truena Aquí en la colita si se mueve De repente eso hace como un pequeño golpeteo Cuando vas en empedrados o sobre terracería Este de acá también hace un chingo de ruido Agárralo bien brother Lo tengo que volver a ajustar De repente el asiento también como que se mueve El segundo punto que no me gusta Es que cuando voy a cargar gasolina A veces la tapita como que Cuando la cierras Como que se atora la llave Entonces hay que como que moverle para sacarle Eso tampoco me gusta Originalmente esta moto traía una luz amarilla Se la cambié por un hyperled Y creo que eso es todo No le han salido defectos No me ha fallado nada Recién saliditas al mercado Hubo un recall de la MT-03 Y la R3 porque supuestamente tenía una falla en el cloche Pero en la agencia a mi nunca me dijeron nada sobre esta falla Nunca me dijeron que tenía que llevarla para hacerle algún cambio Hasta ahora no me ha fallado Llevo como 11 mil kilómetros Funciona muy bien la motocicleta Entonces por ese lado No he tenido ningún problema El primer punto definitivamente es el diseño Me gusta el estilo Naked Les comentaba que tenía ganas de comprar una R3 Después de ver esta motocicleta en vivo Quedé totalmente enamorado Me hubiera gustado tenerla gris con azulito Sin embargo tengo planes a ver si pronto puedo hacerle un cambio de look Y ahí va Mixley Y allá a lo lejos Está rulo bike Otro de los aspectos que me gustan muchísimo en esta motocicleta Es la comodidad para poder viajar Es muy cómoda El asiento como que se amolda a tu cuerpo Igual el de atrás Tiene facilidad de ponerle las alforjas El manillar Pues me gusta que como es tubular Pues fácilmente se le pueden colocar los accesorios Como el cargador Portacelular también para ver el GPS Y pues este para poner la camarita Definitivamente la comodidad en esta motocicleta Es uno de los puntos que más me gustan El consumo de gasolina a mi me da como unos 21 km por litro más o menos Y en carretera también se desempeña muy bien He ido a Taxco Nos lanzamos a Acapulco Sin duda si es una muy buena opción Y ahora amigos unas tomas épicas de la MT-03 ¡Gracias! 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 Cuando ya la compré Estaba en 84,900 pesos más o menos De hecho conseguí un descuento en Yamaha Me costó un poquito menos Pero si es una gran diferencia pagar 84,000 pesos Hasta 115 Es una buena motocicleta La verdad yo la recomiendo No he tenido fallas Está muy bonita Tiene un buen desempeño Pero pagar 115,000 pesos Creo que ya es de pensarse Y voltear a ver otros modelos Que podrías adquirir O incluso la R3 En este momento está Por abajo del precio de la MT-03 Ya acabamos de grabar amigos Los puntos que me gustaron Los que no me gustaron de la MT-03 Grabamos unos clips Con mi amigo Rulo Biker ¿Quién lo viste? Con mi amigo Mixley Aquí estamos Visiten sus canales Porque hay unos clips Además hay una invitación A una rodada Para este domingo 23 Entonces Vayan a sus canales Ya nos vamos a casa Porque hay mucho video que editar Hay camino que recorrer Campana Ya nos vamos ¡Arriba, hija! Pues eso es todo amigos Espero que les haya gustado este video Y antes de despedirme Quiero mandarle un saludo A Carlos García Zaposaurio Chiquita Bebé E Iván Cuevas Francisco Donio Martínez Saderk Medina Y Belén Leal Van Ram Enrique Ortega BikerMoto1976 Jordan Mitch Ángel Ramírez Abel Navarro Y a Luis Edgar Tavera Medina Alfredo CM Y por último Juan Pablo López Y por último a Juan Pablo López Hernández Muchas gracias por seguir las publicaciones de Facebook e Instagram Y como siempre Nos vemos en el camino Y recuerden siempre rodar seguros Hasta el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!